Próxima parada, Gran Vía con Plaza de España. Coincidente con línea N18-N19-N20. Coincidente con línea N18-N19. Coincidente con línea N18-N19-N20. Coincidente con línea N18-N19-N20. Coincidente con línea N18-N19. Coincidente con línea N18-N19. Coincidente con línea N18-N19-N20. Coincidente con línea N18-N19. Coincidente con línea N18-N19-N20. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.